En el llano, cuando llueve o cuando truena, cuando el sol calienta la planicie, hay un sonido que acompaña la faena, que alegra y da confianza a la vacada. Es el cantar de un llanero, narrando sus vivencias, su cotidianidad, sus amores y desamores. El vaca es mañodea, porque mira Nueva Riero, un tarapita y escarba, amolando de las cuernas, la voz con el mayordomo, están todos los llaneros, y sobre noche de enzoño, cabella, luna y luz de hielo. Canta el cielo y le da gracias al creador. Es la cantallanera. Bueno, Juan 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 comenzó como cualquier cantante, cualquier artista en el campo que se puede explicar. Empecé de la edad de 14 años, trajinando los caballos, trajinando con ganado, y haciendo mi canto en la sabana. Mi canto del ordeñador, mi canto de arriero, mi canto de cabresteros, mi canto de caballiceros, porque todo eso tiene sus cantos, en la modalidad que sea. Vengo del llano regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros, calcetas y más trantales, en un caballo blanquito, como una garza, que me lo obsequió mi taita, para que saliera a los bailes. Soy parrandero, me gusta cantar joropo, y en esa fiesta, yo que ya venía a cantarle, traigo en mi verso, fragancia de la sabana, el perfume de la palma, y el trinar de los turpiados. Ronca yo lo que cita mucho Eduardo Mantella Trejos, que también me hace una introducción al libro, dice que el joropo es forjado en la noche de los tiempos, no se sabe en qué lugar específico aparece, sino que empieza a surgir, como producto de la economía ganadera de sabana, y empieza a caracterizarse, y a unirse, a toda la tradición analfabética, que contaba los casos, o los sucesos, y los volvía corridos, los volvía temas de amor, los volvía poemas, y que luego se musicalizaban. Quiero cantarle a mi llanto, este pasaje, con alto sabor y alejo, recordarle a esos lugares, ya no querido, cuando fui caballitero, montaba un cabello ruso, pero llamaba. ¡Gracias! Gracias por ver el video.